¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. El gobierno asignará 2 mil millones de pesos para continuar con el Plan de Seguridad Ciudadana, según la partida contemplada en el Proyecto de Presupuesto General 2024. En otra información, bloquean carreteras de Guatemala para exigir cese de persecución electoral. Amplié estas y otras informaciones en el portal BajoTecho.Digital y a las 10 les esperamos en Terraza de Noticias. Brita Félix les informó.